Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Vamos a dar inicio a la plenaria que está programada para observar los resultados obtenidos de cada una de las mesas. En primer lugar, en primer lugar, tenemos los resultados de la mesa número uno, que construyó visión, visión y valores de nuestro desarrollo turístico de la provincia de Loro, con ustedes, el representante de la mesa número uno. Gracias. Listo, gracias. Listo, gracias. Resultados de la mesa número uno, tres compromisos y tres confusiones. Misión, misión y valores, por favor. Recoge, bueno, dice que lo pequeño es hermoso, entonces, por lo tanto, hace el choque de que no importa el tamaño sino la funcionalidad, calidad, pertinencia y resta visión. Y recoge algunos elementos para el enfoque territorial, más que de algo y un poquito, porque está bien. Y trabajando hoy con el enfoque territorial recoge un enfoque sistémico entre el sistema. Por lo tanto, incluso el nuevo modelo de estudio territorial garantiza un enfoque sistémico y un enfoque territorial. Entonces, garantiza. Y también tomamos un poquito de este concepto de garantiza que está en la Constitución, artículo 277, lo que es objetivo de buen vivir. Y articula también el tema de buen vivir, la planeación de buen vivir y la Constitución. Entonces, recoge esas articulaciones, por lo tanto, creamos definiendo también enfocar conceptos y presupuestos constituales y de enfoque. Desarrollo turístico. Sostenible. Vamos a ampliar un poquito de este concepto de anfibio, en el mismo término de sostenible y sostenibilidad. Nos vamos por sostenible en términos de articular también a la propuesta de emisión del Plan Nacional. A través de la diversidad, tres o cuatro países ecológicos que tiene la provincia, incluido Parma, Piro Costero, Fuerte Media, Incluso Cierre y parte, incluso, parte de Parma, Puchilla. Y buscamos también el tema de servicios de calidad y competitividad, dentro de un marco institucional y de cualquier tema de política pública. Esto incluso articula con lo público-privado y legal con las normativas que están vigentes en el país. Y creo que, si te tienes aquí, al menos una visión del Plan Estratégico y Autorístico de la Policía. ¿Podemos recoger algún punto de vista de ustedes, por favor, con criterio que pueda acompañar a mejorar esta propuesta? Misión. Bueno, esto un poco es para el día a día, hasta llegar a los 2020. La proyección de escenarios, como decía, que acabo de tener y presentar. Misión. Somos una provincia con diversidad natural y cultural, que presta servicios turísticos de calidad a la vista local, nacional y internacional. Es una gestión conectada y concurenta a los niveles de gobierno y en articulación con el sector privado. Contribuyendo a lo que vivimos y el desarrollo sostenido de las empresas. Esto es, al día a día, es una propuesta de misión, la cual también articula a la misión. Queremos ver también esto, cómo articula con las líneas estratégicas que se traen en las mesas, con las grandes situaciones de los nudos críticos. Porque de pronto tenemos una visión que no está articulada a los niveles agrícolas. Entonces, de pronto se puede modificar el escenario y también hay que hacer institucional y territorial. Porque no está pensado solo en función de institución, sino territorialmente. Como supuesto, el tema privado, el tema de gobiernos. Las líneas de gobierno. Incluso a cuarto nivel que hay en lo regional. Valores. Al menos sin valores. ¿Cuánto pueden ser puntos de identidad, tolerancia, confianza naturalista, destinar la calidez y la espiritualidad y responsabilidad social, cultural y ambiental? Cuatro, que debe estar en la gestión durante la ejecución y articulada a las propuestas políticas que van a generar este plan. Muchas gracias. Muchas gracias, muy buena la exposición. Ya tenemos entonces visión, visión y valores para nuestro plan estratégico de desarrollo turístico de la provincia de Loro. Llevamos a la representante, representante de la mesa número 2 de Recursos Turísticos Naturales y Culturales. Bien. Buenas tardes con todos y todas aquí reunidos, presentes. Nuestra mesa, en base a los mismos objetivos planteados por la mesa número 1, coincide con los objetivos a perseguir, que son los siguientes. Las debilidades encontradas en el sistema nuestro en el siguiente. En la debilidad tenemos que no todas las instituciones apuntan a la segunda conservación de recursos. Eso es importante saber. Por cuanto, todas, algunas instituciones del Estado, por ejemplo, no garantizan la conservación y la sostenibilidad de ciertos recursos naturales. Para conllevar a este tipo de actitud, de cambio de actitud, tenemos que seguir con la misma visión y visión que propone la mesa número 1. Falta de unificar estrategias o políticas por direcciones, que direcciones positivas puntuales, desaprovechando recursos. Falta de potenciar nuestra propia identidad. No existe un inventario de los potenciales turísticos y falta de políticas de los gastos municipales para deficientes de infraestructura. Otra debilidad es que los grupos étnicos se encuentran ahí hacinados. Los grupos étnicos aquí en nuestro pueblo se encuentran en forma hacinada. Asignado es con H y con C. No existe importancia por los recursos y es por ello que hay que... Y es por ello que hay recursos que se destruyen, es decir, la ignorancia de cuáles son las guantadas que presentan nuestras provincias hace que haya algún desinterés de la población hacia cómo defender esos recursos. Si desconoces algo, lógicamente no tienes interés en eso. Falta de interés de parte de personas por los recursos que no conservan y ya que no lo conservan de manera permanente. Sigamos. ... Y... ... Pocos profesionales en las materias turísticas se desempeñan en esta área. Veamos cuáles son las fortalezas que tenemos. Tenemos que nuestra provincia tiene muchas... Muchas... No, es fortaleza. No, es fortaleza. Fortaleza. Arriba. Arriba. Fortaleza. Tenemos que nuestra provincia tiene muchos... Tres tipos de regiones diferentes en una sola provincia. Que tiene mucha biodiversidad, diversidad y ecosistemas. Es una provincia multiregional ya que tiene tres regiones con la región costa, andina e insular agrupados en un solo territorio y esto lo hace ser muy accesible. Porque su recorrido a corta distancia entre un punto y otro, y esos son sus objetivos. La diversidad de sitios, existe una diversidad de sitios en una variedad de terrenos naturales. Cada lugar tiene sus características propias de la provincia. Se la puede reconocer en poco tiempo y existe una diversidad de climas y grupos étnicos asentados en sitios específicos sectorizados. Instituciones, como que sepas, están desarrollando planes estratégicos lo que los hace tomar conciencia del territorio y establecer políticas estratégicas. Es decir, todos estos objetivos que han perseguido tener el Consejo Provincial, universidades, GATS, los van a hacer fuertes en ese sentido de tener políticas al menos tendientes a conservar nuestros recursos. La provincia del oro tiene todos los recursos naturales que en otros países no hay y por eso los turistas se sienten atraídos de estos recursos. En los recursos naturales, a través de ellos se manifiestan las distintas culturas de quienes somos. Y el oro tiene todos los recursos turísticos enumerados en los recursos que contan en el listado que da la OMT. La explotación turística que tiene cada recurso como por medio principal de la comunidad para conservarla, así como el bosque perfecto del triángulo, que somos el único país de Latinoamérica, mitad bosque, mitad petrificación. Bueno, entre las oportunidades que tenemos, podemos tener que unificar la misión y visión a través de un plan estratégico turístico para el oro, que es lo que queremos lograr y lo que se ha colocado en la mesa número uno con la misión y la visión actualmente puesta. La situación limítrofe es una oportunidad en la cercanía del área de la frontera. Se acercan muchos planos y proyectos en base al mismo plan binacional de desarrollo. El marco legal de políticas públicas también constituye una oportunidad como la asociatividad interinstitucional, los convenios interinstitucionales, la inversión pública y privada, y la presencia de turistas extranjeros que continuamente visitan nuestra tierra. Mediante el interés y explotación de recursos, la actividad económica aumentaría. Por parte del gobierno está impulsando el interés hacia turismo. Esa es una política general que se está aplicando en todo momento. El acuerdo y toma de decisiones de los orenses en pro del desarrollo turístico, esta iniciativa de la misma universidad, ha sido un gran paso dado hacia esos objetivos. A través de la administración del presidente es una oportunidad de que los recursos sobresalgan. Somos una provincia fronteriza y aprovechar infraestructuras educativas superiores para coordinar entre las diferentes instancias cooperativas y el direccional positivo de la conservación natural. Como amenaza tenemos, la falta de conocimiento por parte de la sociedad con respecto a los recursos, y por ende no permiten que exista un desarrollo turístico. Una de las amenazas sería la huella ecológica creada por turistas. La provincia no tiene un plan de manejo de desechos sólidos por lo que por ende afecta al medio ambiente. La explotación minera indiscriminada y sin control a través de los grandes intereses económicos que se manejan es una de las grandes amenazas también. La corrupción que se da dentro de los mismos intereses es otra. Depredación de sistemas arqueológicos, pasividad y desinterés y desconocimiento de la población, poca valoración de nuestros recursos. Explotación de recursos con fines de lucro, el deterioro de patrimonio, los medios de información y homogenizadores. Es una provincia en contaminación, con contaminación ambiental. La tendencia a algún agrícola y los modos activos extensivos. Esto se ha visto como nuestra provincia ha cambiado siempre de ser de una provincia que era capitalera a una provincia cacautera y luego a una provincia bananera. Y esto es un peligro a veces. Una fortaleza a la vez, pero es un peligro. El incremento de antivalores. Prácticamente muchos valores se han perdido y eso es lo que tenemos que recuperar. Y eso lo recuerdo también desde nuestra identidad. Formato de nuestra propia identidad, tenemos esa recuperación de valores. La inseguridad es una de las grandes amenazas que actualmente están viviendo nuestra provincia en estos momentos. Bueno, dentro de las matrices de intereses de actores, hemos sacado que quienes pueden estar interesados en un desarrollo turístico y un plan de desarrollo turístico. Muy interesados, hemos puesto los GAT, los gobiernos autónomos, los prestadores de servicios turísticos, los comités con mejoras de algunos sitios, los profesionales turísticos, los medios de comunicación y los organismos gubernamentales como principales actores de interés muy interesados. Digamos que en el nivel medio están los interesados que sería la población, las empresas privadas, los comerciantes en general, los prestadores de servicios en las comunidades. Y dentro de los desinteresados colocamos los transportistas, pero es más fuerte entre comillas, los transportistas más oportunistas. ¿Qué significa esto? Que entre paréntesis hay cierto tipo de transporte que es el que van a un interés, que solamente es el monetario. Entonces, ellos solamente se interesarán en el momento en que las cosas aumenten. No en el momento de planificar, sino en el momento en que las cosas estén desandos, ¿se me entienden? Luego tenemos a los mineros que también no tendrían ningún interés por cuanto cuando les controlan la parte de la contaminación, ellos no entran en el proceso. Las empresas constructoras y algunos políticos, lógicamente, que tenemos ahí. Dentro de la evaluación de debilidades tenemos... De aquí de la evaluación de debilidades encontramos muchas debilidades, entramos a una valoración en la que ya hemos resumido los dudos críticos de cuáles son los puntos principales. En esta evaluación de los dudos críticos tenemos que hay la... Como por ejemplo, el problema principal era la desarticulación institucional para la generación de políticas locales que direccionen los motivos puntuales. Las causas... Tenemos la incoherencia entre la teoría y la práctica, el desconocimiento de políticas y falta de instancias de control y vigilancia. Los efectos que producen es que no hay desarrollo turístico, poca accesibilidad hacia los recursos turísticos y la infraestructura de conectividad en mal estado. Nosotros hablamos de conectividad, abarcando todo lo que es vía, facilidad a los recursos, como recursos están en el sitio correspondiente, pero no son un producto que el oro debe promocionar en todo el mundo. El segundo punto crítico es la insuficiente gestión de la investigación y del desarrollo de los recursos turísticos por parte de la academia. Entre las causas tenemos poca vinculación con la colectividad, talento humano con competencias inadecuadas en el sector turístico. Entre los efectos tenemos deficiente investigación, poco desarrollo turístico e inexistente producto turístico de calidad. Creemos que aquí, por ejemplo, en el área de turismo se debería implementar el asunto de ciertas, por ejemplo, hacer prácticas con hoteles, escuelas, que la universidad impulse este tipo de proyectos para que sean elementos generadores de dinámica económica en la provincia. En el área de turismo, pues comenzamos con proyectos, fue comenzar con proyectos, yo les comentaba que había en Juvenca, había lo que era la facultad de turismo, pero también había una escrita en la escuela que es la de hospitalidad, en la que se hace mucho lo que es prácticas de gastronomía. El otro punto es la deficiente inserción de los profesionales turísticos en el sector. En las causas tenemos, hay una subestimulación del perfil profesional de turismo. Estos efectos que, ¿qué produce? Que hay baja calidad de servicios y de productos turísticos. El último punto de turístico es el desconocimiento de los recursos y la trascendencia por parte de la población. En las causas tenemos poca difusión de los recursos turísticos, insuficiente inventario de los potenciales turísticos. En la época de difusión, creemos que aquí tiene mucha influencia en los medios de comunicación. Ellos son los llamados a difundir masivamente de qué recursos disponemos en la provincia. Y los efectos de esto es el desinterés de la ciudadanía y la pérdida de identidad, destrucción del patrimonio natural y cultural. En los que te conoces, no te preocupa por conservar. Nada más. Gracias. Y también así es un buen resultado de la mesa número 2. Soy representante de la mesa número 3. Nos toca hablar de lo que es la demanda turística, en el cual ya realizamos el siguiente análisis. Podemos iniciar diciendo que la demanda es todo lo que es el servicio que el turista está dispuesto a adquirir y a pagar con el valor del precio nacional en el caso del turismo nacional. Y que está basado a las tasas internacionales en el caso del turismo internacional. Nosotros hicimos lo que es el análisis flora. En el análisis podemos ver las fortalezas, en las cuales indicamos los factores internos positivos. Tenemos la amplia variedad de recursos naturales. Nuestra provincia cual posee lo que es un perfil costanero, así como planas, ríos, montañas, lagos, bosques secos y bosques húmeros. También tenemos la variedad de los pisos climáticos. Esto se debe a las elevaciones que tenemos y tenemos desde llanuras hasta picos bastante altos. Tenemos también lo que son los recursos arqueológicos como las ruinas y lo que son los petrolicos. La variedad de flora, pues sabemos que es muy rico, tenemos una gran variedad de esto, así mismo como de la variedad de fauna. Una gastronomía muy variada porque tenemos gastronomía ancestral y gastronomía que se va cada día modificando, o sea actualizando. Ya tenemos lo que es la cultura y la tradición. La demanda de la turista traída por la naturaleza. Podemos ver así mismo que tenemos lo que son las debilidades. Estos son específicamente los factores internos negativos, como son los problemas sociales. El abandono de las edificaciones patrimoniales. En este caso no son muchas, pero sí poseemos en varios sitios de nuestra provincia. La poca accesibilidad a los recursos naturales. La falta de capacitación al talento humano en la prestación de servicios turísticos. La carencia de la logística turística. La poca calidad de infraestructura. El desinterés por parte de los prestadores de servicios ante los programas de emprendimiento turístico. La carencia de políticas dentro de las empresas prestadoras de servicios turísticos. Los transportes públicos deficientes. El desconocimiento de las cláusulas que emiten el Ministerio del Medio Ambiente. El poco incentivo a programas de vinculación con la colectividad. La insatisfacción al turista actual. La falta de modelos de gestión, como son el diagrama, el talento humano y las capacitaciones. La falta de servicios básicos. La falta de infraestructura. Y el desconocimiento de las nuevas tendencias de las modalidades de turismo. También tenemos lo que son las oportunidades y las amenazas. Dentro de las oportunidades tenemos que la vinculación a la colectividad con el sector turístico. Fomentar la práctica del deporte de aventura. La posibilidad de obtención de certificaciones de las normas ISO 9001 y ISO 14001. Buen sistema de gestión de ambiente y en base al cumplimiento de las normas. La expansión del turismo. ¿Y cómo amenazas? También tenemos dentro de las oportunidades la facilidad del acceso a créditos para buenos emprendimientos turísticos. El apoyo a tradiciones y valores culturales. El desarrollo del turismo comunitario bajo los parámetros de la ley. Y ser competitivos en el mercado turístico interno y externo. El impulso a la participación cultural. La incursión de neoprofesionales en el sector turístico. Específicamente esto es la inclusión de los que somos estudiantes o futuros profesionales con lo que es el desarrollo de estos programas. Y el desarrollo sustentable y sostenible de la provincia. Dentro de las amenazas, pues, uno de los principales es la inseguridad. La falta de compromiso con las entidades privadas. Las personas que ofrecen servicios sin estar afín al área turística. Las quejas que se dan por parte de los turistas. La falta de control en la capacidad de carga. El escaso apoyo a los pequeños empresarios. En los países vecinos que poseen un mejor equipamiento y infraestructura turística. La pesca ilegal de los recursos costaneros. Dado este análisis, pues, entonces, encontramos cuáles son los puntos críticos. ¿Los nudos? Sí, avanza. ¿Los nudos? Sí. Aquí. Ahí, ahí. Dentro de los nudos críticos y de acuerdo a la calificación que obtuvimos, después de la estudia de Foda, pues, tenemos como punto principal lo que es el problema social. Los problemas sociales. Algunas de las causas de ellas son los factores socioculturales, como es, por ejemplo, la salud de la educación, de pronto el desconocimiento que estos tienen o lo que se imparte dentro de las instituciones. Esto causa un efecto como es el desconocimiento del entorno. También tenemos como causa el desempleo, lo que genera, pues, obviamente, el motivo de inseguridad y lo que genera la delincuencia. El poco apoyo de las instituciones gubernamentales hacia los sectores más vulnerables. Esto tiene como efecto el desinterés por la actividad turística y sus beneficios. La poca vinculación de la colectividad al entorno turístico. De pronto hemos asistido a muchos puntos de nuestra provincia en los cuales las comunidades, a pesar de tener un recurso, entonces ellos a veces no quieren ser partícipes de estas vinculaciones o tienen ciertos temores o ciertas represiones, entonces por eso no se dan a esto y eso genera un subdesarrollo. Primero, como segundo, tenemos la falta de capacitación del talento humano en la prestación de servicios turísticos. Una de sus causas es la inexistencia de programas de capacitación. Si bien es cierto, tenemos de pronto muchas buenas ideas y muchas cosas que desarrollar, pero la falta de capacitación del personal que está en el entorno de estos recursos, pues entonces genera lo que es una desmotivación, porque no podemos desarrollarlo eso debido a que esto falta. Si tuviésemos una capacitación adecuada, pues obviamente pudiéramos avanzar y se desarrollaría de mejor manera. El desinterés de los empleadores a su personal por su capacitación. Bueno, pues este desinterés muchas veces se da porque los dueños o los empleadores son generalmente empíricos aquí en esta zona. Entonces el hecho de que de pronto su personal esté ahí, se les hace o les resulta difícil tener una manera de capacitar, o les resulta costoso, oneroso, y entonces por eso ellos no los incentivan a su personal, creando esto, pues unos empleados bornauco, bornauco. El bajo nivel académico de los prestadores de servicios turísticos. Pues como lo repito, generalmente los prestadores de servicios anteriores son empíricos, entonces no se han preparado en estas áreas. Entonces de pronto existen ciertos vacíos, ciertas deficiencias, y esto hace que se dé un mal servicio a los que es el cliente. La no prestación de servicios a cargo de profesionales especializados en el área de turismo. Si de pronto tenemos no solamente personas que sepan algo de turismo, sino también profesionales ejerciendo o estando al mando de estas instituciones o de estas empresas, entonces se daría una mejor calidad al servicio. Y también se produciría, o sea, su efecto es un desempleo en las personas que hayan estudiado. Tenemos también lo que es la carencia de logística turística. Su causa es la poca inversión por parte de los GAT para promover proyectos y opciones en el área de turismo. Esto tiene un efecto en que las actividades turísticas sean realmente empíricas. De pronto para los gobiernos autónomos no se encuentran completamente involucrados en lo que es el desarrollo turístico de los diferentes cantones. Entonces por esto se genera que las actividades turísticas sigan siendo empíricas. La ausencia de facilitación turística en la provincia de Loro. Como efecto tiene el desconocimiento de recursos atractivos e infraestructuras del producto turístico. La falta de un ordenamiento territorial. Es decir, tiene como efecto la mala distribución del área laboral y el sistema turístico. La poca elaboración de los prestadores de servicios turísticos para un planeamiento de logística. Como efecto da una poca promoción de bienes y servicios y también genera la estacionalidad. El incumplimiento del marco legal en el área de logística dentro de la provincia. Y esto da pues obviamente el resultado de que las actividades que se realizan dentro del turismo sean ilícitas y muchas de estas de alto riesgo. La baja calidad de la infraestructura. Esto será a causa de la escasa inversión de los prestadores de servicios. Provocando una pérdida de clientes y de turistas. El desconocimiento de lo que implica un sistema de demanda turística. Es decir, genera un declive en la oferta de la demanda. En la oferta turística. Tenemos también lo que es la inexistencia de la calidad de prestaciones de servicio. Esto quiere decir, por ejemplo, la manipulación de alimentos, atención al cliente, hospitalidad y desestandarización de costos. Esto, su causa pues es el desconocimiento de las normas ISO 9000. O las normas ISO 14000 en el incumplimiento en general de las normas. Esto genera, por ejemplo, la inexistencia de estas calidades, de estas normas que desconocemos. Pues entonces hace que nosotros no tengamos una visión de lo que es la calidad. De cómo se debe tratar el turista. De cuáles son las normas que tenemos que realizar en las diferentes áreas. Por ejemplo, en la hospitalidad. En la restauración. Y lo hacemos de una manera que no es tan correcta. Entonces, por lo cual no tenemos las certificaciones de estas normas. Y la demanda, y es la baja demanda del producto. Tenemos también problemas legales. Obviamente los turistas insatisfechos. Y la baja reputación del producto o del destino turístico. El servicio de transporte terrestre y marítimo deficiente. La carencia de unidades de transporte en buenas condiciones. Es decir, que son inseguras, que son insalubres y sin control de capacidad de carga. Esto genera una desconfianza turista. Que no quiera ir, que no quiera asistir porque tiene temor de sufrir un accidente. De que sí está seguro. Y pues, obviamente, y el respeto a lo que son los itinerarios de viajes. La capacitación diferente de los deficientes de los operadores de transporte. La falta de capacitación del talento humano. Perdón, hice una confusión. Es la falta de capacitación del talento humano en cuanto a la calidad. Esto también genera una mala calidad del producto. Y en el servicio de transporte, pues, es la carencia de unidades de transporte en buenas condiciones. Y también la capacitación deficiente de los operadores de transporte. La capacitación deficiente, pues, genera que los transportistas den un maltrato al usuario. Al usuario y al turista. Generalmente, es muy común ver que de pronto un taxista coge a una persona de aquí, tiene una tarifa, pero si viene un extranjero, le sube. Entonces, eso genera un mal sentir en el turista. Y también tenemos la falta de infraestructura. Que es la carencia del IED en proyectos turísticos locales. Que genera lo que su efecto es pocas fuentes de trabajo y no diversifica de productos o servicios turísticos. El temor a la inversión. Y por esto existe la poca demanda. Esto es porque existe poca demanda, la estacionalidad y la causa de un producto repetitivo. La conformidad toma el índice de turistas actuales y no se buscan nuevas alternativas de turismo y se mejora la prestación de servicios. Por último, tenemos lo que es el desconocimiento de las nuevas tendencias de modalidad de turismo. La falta de promoción de las nuevas tendencias. Esto da como efecto una mala y poca explotación de los recursos disponibles. La falta de equipos para desarrollar las actividades de turismo alternativo. Aquí específicamente tenemos como una provincia muy rica en tantos recursos que se puede desarrollar todo tipo de actividades de turismo de aventura. Pero su desconocimiento o su falta de promoción entonces no ha hecho que esto se realice por completo. Hace mismo, de factores de equipo, no existe todavía un equipo que al momento que se desarrolle su promoción le satisfaga las necesidades de los turistas. En cuanto a este entonces, por eso tampoco no se da este desarrollo. Bueno, como ves, podemos ver que este análisis de lo que es la demanda está basado en todas las causas que se ven ahí. Y también se genera de acuerdo, va generado de acuerdo al progreso que tenga la provincia en cuanto al desarrollo. Muy bien. Gracias. Se me necesita aplauso. Muy bien. Felicidades. Señoras, buenas tardes. Soy el representante de la mesa número 4. Gracias. 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 Bueno, en este caso yo les voy a hablar sobre la análisis FODA correspondiente a lo que es transporte, comunicación, sanidad y energía. Las fortalezas dentro de lo que es el transporte, nosotros hemos llegado a la conclusión de lo que es servicios de gasolineras, en lo que son las vías, servicios al turista, señalización vial, red de carreteras, un mejoramiento de todas las unidades de transporte, en lo que es aéreo, tenemos el terminal aéreo en la ciudad de Santa Rosa, acuático, lo que es la autoridad portuaria, en el servicio al servicio de transporte, el servicio aéreo en la ciudad de Santa Rosa, el servicio de transporte. y los muelles de cabotaje. Las fortalezas dentro de lo que son comunicaciones tenemos el servicio postal, telefonía celular, y lo que es internet. En sanidad tenemos lo que es redes de desagües, recolección de basura, mejoramiento de la recolección, el mejoramiento de primeros auxilios en la salud y el mejoramiento de infraestructura en lo que es hospitales. Las debilidades. Encontramos que existe en lo que es el transporte terrestre en este caso una limitada señalética turística, una ausencia de terminal terrestre, falta de talleres de automotrices en las vías, ineficiente control de la Agencia Nacional de Transporte, falta de mantenimiento de las vías de segundo, tercero y cuarto orden, una restricción del suministro de combustible en las zonas fronterizas, el mal uso del transporte turístico y transporte interno y legal, lo que es los transportes piratas. En lo que es aéreo tenemos la ausencia de frecuencia de vuelos provocando un mal servicio aéreo y esto también hace que los costes sean elevados por la falta de subsidio. En lo que es acuático tenemos la ausencia de guías especializados y falta de unidades seguras con equipos de salvavidas. En lo que es comunicación tenemos la falta de control en adquisición de servicios telefónicos, sanidad poca, calidad de agua potable para el consumo humano, la ausencia de una planta recicladora de basura, lo que es energía, una ineficiente alumbrado en los sectores rurales, reparación del mantenimiento ineficiente del alumbrado diario, inadecuado proceso administrativo para trámites de mantenimiento de energía. Dentro de las oportunidades tenemos que en el transporte terrestre hay terminal terrestre en proceso, un incremento de unidad del transporte público y privado. Con esto vamos a tener un mejoramiento en lo que es la cultura cultura y la conciencia vial, aplicación y control de la ley, adecuar servicios para las personas discapacitadas, concientizar también a la comunidad y transportistas en lo que es la calidad del servicio. En lo que es el aspecto de área tenemos el aumento de frecuencias y subsidios, la adecuación de pistas privadas para brindar un servicio turístico. En lo acuático un proyecto de dragado en lo que es el puerto y fomentar uso de instalaciones portuarias para uso turístico. En comunicación, una mayor accesibilidad a la comunicación para todos los usuarios. Navegación satelital en lo que es telefonía móvil por seguridad. En una concientización y capacitación en lo que es el uso de las kits. En sanidad, en una implementación de sistemas de tratamiento de aguas servidas y programas de prevención. En energía tenemos lo que es el proyecto eléctrico en la represa Tahuí, energías renovables y generación de energías por paneles solares. Dentro de las amenazas, encontramos que existe una escasa señalización vial e irrespeto de las mismas, provocando accidentes de tránsito. En el aspecto aéreo, la suspensión del aeropuerto por falta de demanda. Presencia de aeropuerto binacional, ofertando con tarifas menores en lo que es Perú. Y acuático, tenemos cambios climáticos y desastres naturales. En comunicación, la situación geográfica es desfavorable. Hay información desactualizada por parte de los medios de comunicación. En sanidad, la presencia de epidemias temporales y colapso del alcantarillado. En energía, tenemos los prolongados estiajes. Bueno, aquí tenemos la matriz de valoración de debilidades, en donde se describe la probabilidad de ocurrencia y el impacto que ocasiona. Pasamos a los nudos críticos en donde se va a representar esto. Tenemos como el primer nudo crítico, es la limitada señalética jurídica. ¿Qué causa? Es la ausencia de implementación de las políticas. El efecto es el desconocimiento de los lugares turísticos que tenemos aquí en la provincia a falta de la señalización que está en este caso debe estar hecho cargo de una del Ministerio de Turismo y en conjunto con lo que es la Policía Nacional. La ausencia de la terminal terrestre. La causa es un desinterés también por parte de las autoridades. El efecto es un congestionamiento en el perímetro urbano, ya que el turista llega a la ciudad y no encuentra cómo movilizarse a los diferentes sitios turísticos. Tenemos también la restricción del suministro de combustible en la zona fronteriza. Esto se debe al tráfico ilícito de combustible. El efecto es la incomodidad para el turista. Muchos turistas llegan a nuestra provincia sin saber que existe este inconveniente. Entonces es una incomodidad para ellos. El mal uso del transporte turístico, una causa es la falta de control del organismo correspondiente. El efecto es la inseguridad e incomodidad del turista. Muchas turistas hacen uso de transportes que tal vez no estén legalmente conformados y sufren de asaltos o cualquier otro tipo de inconvenientes. Tenemos también la ausencia de frecuencia de vuelos provocados en el servicio aéreo. La causa es la limitada oferta de vuelos nacionales e internacionales. El efecto es la ausencia de turistas dentro de la provincia. Los costos elevados de las tarifas aeroportuarias. La causa es la falta de subsidio y el efecto en este caso es la ausencia de turistas. La limitación, limitadas plazas de trabajo para guías turísticos especializados, escasos emprendimientos turísticos y el efecto son profesionales desocupados. Existe mucho profesional en esta área, pero lamentablemente no existe una empresa, ya sea privada o pública, que se encargue de generar estas fuentes de empleo. Tenemos la poca calidad de agua potable para el consumo humano. Una de las causas es la ausencia de implementación de las políticas. ¿Cómo afecta la afectación en la salud dentro de la comunidad? Buenas tardes, mi nombre es Elisa y voy a exponer resumidamente para, porque veo que todos estamos cansados, lo que hemos trabajado en la mesa número 5. El tema de lo que tiene que ver con la planta turística es un tema bien interesante porque gracias al desarrollo que la provincia ha tenido en los últimos años en cuanto a este tema es que crece la planta hotelera, lógicamente, porque se ve la necesidad. Hemos resumido como fortalezas las siguientes. La planta turística, todo lo que tiene que ver con hoteles, restaurantes, agencias de viajes, bibliotecas, bares. Y especialmente la hotelera ha tenido un crecimiento notable en estos últimos años. Lo que da lugar a ella también una mayor inversión en negocios relacionados con esta actividad. No solo hablamos de hoteles, sino también de restaurantes, franquicias, por ejemplo, tenemos KFC y próximamente va a haber McDonald's. Esas son franquicias internacionales que están viendo en nuestra provincia un espacio donde se puede invertir. Ya no solo negocios pequeños, sino algo ya grande. Tenemos el emprendimiento de turismo comunitario que manifestaban personas de la parte alta, más que nada del oro, y de, tengo entendido, de alguna isla, de Costa Rica, que están invirtiendo ellos mismos y están muy interesados en desarrollar el turismo comunitario. Tenemos como fortaleza que se está priorizando por fin al recurso humano capacitado en el ámbito turístico. Conocemos que hace mucho tiempo en los hoteles no veíamos mucha gente que esté estudiando turismo. Y es ilógico porque hay universidades que están formando gente en esta área. Entonces, si hay profesionales, los que tienen que estar en esos espacios son precisamente los profesionales de turismo. La provincia crece y se dinamiza la planta turística en general, que es una potencialidad, una fortaleza. La amplia oferta hotelera en la parte baja de la región Costa también es una fortaleza. La población está asimilando acerca de los beneficios que proporcionan el desarrollo de la actividad a cualquier región. Las fortalezas. Existen entidades promotoras de turismo. Existe accesibilidad a la provincia de manera terrestre, aéreo y marítima. La diversidad astronómica en nuestra provincia es una de nuestras mayores fortalezas y eso hay que trabajarlo y eso es algo muy fuerte. Las manifestaciones culturales también se están dando, se están tomando y se están realzando en nuestra provincia. El incremento de la competitividad en la planta turística promueve mejorar el servicio al visitante. La aplicación de políticas, normas y ordenancias en la planta turística por parte tanto del Ministerio del Turismo como cada uno de los municipios. La descentralización turística es una fortaleza que, bien trabajada, puede llegar a enriquecer a cada uno de los cantones. La voluntad de los gobiernos regionales y locales para destacar la actividad turística. Ahora ya se está viendo un poquito más de inversión y de interés por nuestros políticos por invertir en el turismo, que es algo importante. Si hablamos de debilidades, lamentablemente todavía tenemos empresarios turísticos que son escépticos ante la necesidad e importancia de la capacitación de un recurso humano. Como decía alguien de algún grupo que ya expuso, el empresario nuestro es empírico, le da valor más a la experiencia que a la capacitación. Entonces prefiere contratar un recurso humano no capacitado, pagarle menos que pagarle lo que debe a un profesional que no solo le va a beneficiar a él, sino a su negocio. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Más recursos ingresan. Lamentablemente no todos tienen esa visión y por ende no quieren invertir. Hay un escaso perto de la región al dinero de la provincia que poco a poco se va incrementando con esto del turismo comunitario. Tenemos escasas actividades turísticas en la provincia a pesar de que existan los atractivos. Escasas zonas de parqueo en la planta hotelera en la parte céntrica de las ciudades. Debilitamiento de las cámaras o asociaciones de empresas turísticas. No hay trabajo conjunto, lamentablemente, entre las empresas turísticas de similar actividad. Existencia personal escasamente capacitada en el turismo, laboral en la planta turística. Aún los hoteles que deberían estar llenos de ustedes, de los estudiantes de la universidad, no lo están. Entonces esa es una debilidad aún. Hay un escaso desarrollo de productos turísticos sabiendo los atractivos, que es lamentable aún. Existe poca difusión de productos turísticos de la provincia por parte de las agencias de bienes operadores. En cuanto a las oportunidades, estamos contentos de ver que hay un actual interés de realizar en nuestra provincia eventos culturales, de turismo, de producción, congresos, lo que no se escuchaba antes. Ahora en nuestra ciudad y provincia ya es sede de estos eventos. ¿Qué quiere decir eso? Que viene la gente, no solo viene el evento, sino que gasta, se espera, come, se enferma, compra. Entonces quiere decir que aquí se quedan los recursos. Eso es muy beneficioso. Existe una creciente inversión extranjera en el desarrollo de negocios turísticos. Se establecen alianzas estratégicas entre agencias de viajes locales y extranjeras. Hay una muy buena relación de agencias operadoras de turismo de nuestra provincia, con más que nada tumbes y puras que son entes cercanos y que ya estamos hablando de otro país, así sea, cerca a nosotros. La proyección de nuestra provincia como destino turístico nacional e internacional con productos y servicios turísticos que ya pueden competir. Hay proyectos de inversión turística que promueven el mejoramiento de la calidad de los servicios turísticos rentados. Hay existencia de efectivos turísticos potenciales que hay que trabajar aún y existe un alto interés por la protección del medio ambiente que fomenta el turismo ecológico. Hablábamos que uno de esos ejemplos es la reserva de Buenaventura. Para culminar con esta parte, tenemos las amenazas, ofertas más atractivas en plantas turísticas en regiones cercanas. La inseguridad que lamentablemente existe y hay que combatirla. La pérdida de accesibilidad a los sectores turísticos por desentres naturales, desarrollo de otras actividades como la minería que, como decía algún otro grupo, contaminan el medio ambiente y que a su vez perjudica a las actividades turísticas. Y el cumplimiento de las políticas ambientales. Hasta aquí les voy a exponer yo. Muchas gracias. Gracias, Vitor Rosemary para que complemente esta parte de aquí. Bien, ahora vamos a hablar sobre el grupo, lo que consensuó en cuanto a la matriz de interés de actores. Tenemos allí, en cuanto a los muy interesados, tenemos los gobiernos autónomos descentralizados, las juntas parroquiales, las plantas turísticas, hoteles, restaurantes, medios de transporte, el Ministerio de Turismo, comunidad en la zona turística, universidad, empresas de transporte aéreo, terrestre, marítimo, cámaras de asociaciones de interés turístico, personas con algún recurso turístico, sea este o es privado, ¿no?, que tengan recurso turístico, medios de comunicación. A ellos nosotros lo hemos consensuado que son puestos muy interesados en el desarrollo de este tipo de proyectos. Pocos interesados, empresarios de negocios no involucrados con el turismo, empresas del sector minero e industrial. En cuanto a la valoración de debilidades, según el FODA, tenemos algunas de las debilidades que más han causado más probabilidad de ocurrencia y el impacto que tienen son empresarios turísticos escépticos ante la necesidad e importancia de la capacitación de su recurso humano. Algunos consideran que es un gasto más no una inversión, como lo comentó Alicia hace un momento. Escasa inversión para el mejoramiento de la planta turística por parte de los propietarios. Escasa oferta hotelera en la región andina de la provincia. Escasa oferta para el desarrollo de actividades turísticas en la provincia, a pesar de que existen atractivos turísticos, ¿no? Bien. En cuanto a ello, pues tenemos que, además, existencia del personal escasamente capacitado en turismo, laborando en la planta turístico, escaso desarrollo de productos turísticos, la poca difusión de productos turísticos de la provincia por parte de las agencias de viajes operadoras. De estas debilidades, nosotros hemos sacado los nudos críticos, aquellos que tienen pues mayor impacto, aquellos que tienen mayor probabilidad de ocurrencia, que son los empresarios turísticos escépticos, ¿cuáles son las causas de esto? El desconocimiento de los alcances de una capacitación continua de personal en beneficio de su empresa. ¿Cuáles son los efectos? Clientes definitivamente insatisfechos, por lo tanto, se van y ya no regresan, ¿no? El cliente ya no regresa. Disminución de la rentabilidad del negocio. En cuanto a la debilidad número dos, que hemos encontrado, que vendría a ser el nudo crítico sobre la escasa inversión para el mejoramiento de la planta turística, las causas son poca facilidad de crédito de inversión, la falta de visión al futuro. A veces construimos, por ejemplo, un hotel y creemos que nos durará toda la vida y no hacemos inversión para poder adecuar y darle el mantenimiento que se merece, ¿no? Los efectos, pues la planta turística descuidada, desprestigio total de la imagen de este centro, ¿no? En cuanto a la existencia del personal escasamente capacitado en turismo, laborando en la planta, una de las causas fundamentales, el mínimo presupuesto para pago de sueldos, por no decir que los propietarios no quieren pagar lo que realmente se merece a aquellas personas que sí son capacitadas en el área de turismo, ¿no? Los efectos, igualmente, clientes insatisfechos, pérdida de clientes, disminución de la rentabilidad del negocio, personal insatisfecho, hasta demandas legales a veces, ¿no? En cuanto al escaso desarrollo de productos turísticos, las causas fundamentales para ello son la escasa infraestructura turística, la escasa inversión, los proyectos emprendidos sin concluir, a veces hacemos un proyecto, pero nos quedamos a medias. Los efectos, el lento desarrollo turístico de la provincia, comunidad desorientada y baja autoestima, ¿no? Y, este, en cuanto a la poca difusión de productos turísticos de la provincia por parte de las agencias de viajes operadoras, las causas son el desinterés, la poca capacitación en turismo, el escaso emprendimiento, es decir, a veces no tenemos creatividad, queremos que todos nos den asiento, entonces también nosotros tenemos que difundir lo que tenemos dentro de nuestra provincia. El conformismo, la poca cultura turística en la población. Y los efectos, el lento desarrollo turístico de la provincia, como hasta el momento se ha visto, turistas totalmente desinformados a veces vienen y no saben a dónde ir, ¿no? Entonces, ese es uno de los efectos fundamentales. Vamos a dar entonces, por los ciudadanos del evento, con las palabras de la ingeniera Marín Borger Herrera, presidenta del Comité Técnico del Plan de Desarrollo. Es un trabajo para nuestra querida provincia de Loro. Ya nos hacía falta empezar un trabajo de esta naturaleza. Posiblemente existen trabajos aislados, pero mientras no nos integremos, no podemos alcanzar ese macro adjetivo que todos queremos. Felicito, agradezco la participación de cada uno de ustedes. Los trabajos han sido un valiosísimo aporte. Y aquí, el equipo técnico procesará la información, dará los detalles que sean pertinentes, se colgará en la página de la Universidad Técnica de Machada. Tendremos contactos con los correos de ustedes para darle a conocer en la página que vamos a colgar la fecha. Además, daremos un plazo, una vez que depuremos esto, para que ustedes, o sea, den el reforzamiento pertinente para prepararnos para la siguiente etapa. No les puedo decir que aquí hemos terminado la participación. Les digo, hemos empezado recién el trabajo. Como representante de la Universidad Técnica de Machada, quisiera comprometerlos a ustedes para que los próximos talleres que vayamos desarrollando, o sea, nos fortalezcamos. Hoy, no han estado aquí todas las personas que en un momento nos dijeron que iban a estar. Sus ocupaciones se habrán tenido, pero vamos a dar el espacio, los aportes, vía internet. Aspiramos que para la próxima reunión que se convoque, tengamos mayor número de participantes. El 9 de agosto. Un mayor número de participantes reforzaremos esto para luego sentirnos orgullosos del trabajo que se está haciendo aquí. Mil gracias por vuestra presencia y que este haya sido un feliz inicio, porque estamos seguros que vamos a tener un lindo final también. Tengan ustedes muy buenas tardes. De mi parte, muchísimas gracias a quienes han sido muy valientes y acompañaron hasta el final de la cortada. Nos esperamos entonces para el viernes 9 de agosto. Queremos tomarnos una fotito para que quede con constancia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!